La reforma fiscal 2014 generó más daño de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea de la economía americana. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente de mercado. La transparencia gubernamental continúa haciéndose a los exámenes. Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Un saludo con mucho gusto desde las instalaciones de Solo Negocios para Radio Mexicana 1300 de amplitud modulada. Transmitiendo a través de esta sintonía, al igual que por internet, en nuestras noticias Radio Mexicana 1300, fanpage de Facebook de nuestra estación, al igual que el fanpage en Facebook de Solo Negocios. Más tarde transmitimos, bueno, ya la grabación del programa en Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, Google Podcast, YouTube, etc. Todo lo que se le ocurra, ahí lo estamos nutriendo. Y bueno, pues el programa hoy con coyuntura, temas de diversos indicadores y diversos temas de interés económico y jurídico en nuestra economía. Y vamos a empezar con algunos posicionamientos de INEGI en función de los indicadores más recientes que se han reportado. El miércoles avancé con algunos de estos tópicos, pero enfaticé mucho a la temática del ISM y del GEM de IMEF, el ISM del Institute for Supply Management y el GEM de IMEF, que nos van dando pauta de la movilidad económica para el mes de marzo en Estados Unidos y en México. Y el por qué, mi explicación, también junto con el barómetro de negocios de la Universidad de Texas en El Paso, pues por qué Juárez tiene una mejor situación y posicionamiento. Sin embargo, hay elementos de riesgo y comentábamos algunos de los tópicos también vinculados a la condición decisora de Banco de México en su última sesión de política monetaria. Y bueno, pues hoy no, hoy no, ayer o antier se publicó inflación y pues tenemos ahí un registro bastante abultado que hay que comentar. Bueno, vamos a empezar con los indicadores de industria minerometalúrgica. La industria de la minería básicamente tiene registros sumamente negativos anualizados para zinc, plomo, azufre, peles de fierro, coque, cobre, plata y yeso. Realmente los primeros tres son los más afectados, los demás más o menos. Y solo en florita, oro y carbono coquizable son minerales que logran un registro de mayor producción que el año pasado. Entonces, obviamente la minería muy golpeada. Y es importante este dato en función de lo que voy a comentar ahorita de producción industrial por estados, pero producción industrial en términos del sector secundario. Luego ahí tenemos como que conflicto de conceptos o costumbres del todo no más adecuadas para los indicadores estos. Pero bueno, ahorita le profundizo por qué. ¿En dónde está Chihuahua? Por ejemplo, en oro tenemos un registro negativo anualizado de 5.3 por ciento. Si bien los otros cuatro estados que producen oro en nuestro país salen positivos, particularmente Zacatecas con un 73 por ciento de crecimiento, Chihuahua cae. ¿No? Mala la minería en Chihuahua. Dos plata. Chihuahua tiene un registro positivo de 1.3 por ciento, pero en general en mi país el registro es apenas también de 2.2 positivo de los poquitos que se salvan, ¿no? De la minería mexicana. Plomo, 6 por ciento de la baja nacional. Chihuahua en particular, 0.8 por ciento de la baja. Stink, tenemos un registro de 3.9 por ciento de la baja. Nacional, Chihuahua, 19.7 por ciento a la baja. Y luego tenemos dónde más está Chihuahua, ya no está más Chihuahua en los demás minerales que se han citado. Pero sí tenemos ahí una situación complicada del sector minero, ¿no? Luego tenemos también el índice global, este no tiene que ver con minería, este es de personal y remuneraciones, es el ICPOSE, ¿no? Y el IGRESE y estos acrónimos complejos. Pero el punto es que este es un dato que nos ayuda junto con el ENOE a darnos cuenta de la movilidad de capacidad de acceso al ingreso de la población ocupada en diversos sectores económicos. El dato de población es el ICPOSE y ahí le doy personal ocupado, no están las definiciones específicas, pero bueno. El personal ocupado en posición de recuperación plana, es más, le voy a compartir pantalla, a ver si la computadora no nos falla porque últimamente... Este, tengo que quitar acá, compartir pantalla para que se quite. A ver Arturo, si estamos... No, ¿sabe qué? Mejor ni le comparto la pantalla, no quiero ir a regarla, algo aquí me dijo la computadora del sonido, no se vaya a mutar. Y aquí el chiste es el sonido. Pero el índice global de personal y remuneraciones de los sectores económicos de 2021, enero particularmente, nos dice que tenemos una pendiente de recuperación. Pero, por ejemplo, para la parte de población ocupada, o sea, en el alcance de lo que es el rubro de recuperación de empleo, es muy lento, muy aplanada la curva, vamos a decir. En la parte de remuneraciones y remuneraciones medias, ahí ciertamente empieza a ser un poco más acelerada. El de remuneraciones absolutas, vamos a decir, sí tiene un apuntalamiento, pero en el mes de enero se contiene ligeramente. En el de remuneraciones medias, que es como el promedio, ahí sí está un poco más plana, pero sí viene de un apuntalamiento. Y entonces, bueno, pues podríamos pensar que en tendencia de recuperación. Énfasis marcado, el igremse y el igrese, como son de remuneraciones, pues habla de gente que gana el dinero y en su caso indirectamente pueda tener la posición sesgada de, recordemos, más o menos una población importante que será de alrededor de cuatro o cinco millones de personas hoy en día que gana el salario mínimo. Recordemos que antes de que subiera el salario mínimo de frontera al doble, era muy, muy poca la gente a nivel nacional y aquí en Juárez que ganaba el salario mínimo. Pero conforme los aumentos se han venido dando, primero del 100% y los posteriores, aquí en frontera y luego los otros impulsos relevantes en centro país, pues obviamente tenemos una condición en la que ya más gente gana cerca del salario mínimo porque, pues bueno, no se les aumentó tanto el salario a los salarios superiores. Y en esa tesitura, pues obviamente podrías tener más sesgos positivos en función de cada año que haya un aumento de salario mínimo porque a más gente le cubrirá ese aumento, no necesariamente a los ingresos superiores. Bueno, más o menos así la historia. El igrese y el igremse, que son los indicadores de remuneraciones y el de remuneraciones medias, tienden a positivo. El igrese nada más en el mes previo, o sea, enero respecto a diciembre y el igremse sí anualizadamente, pero el de población ocupada, pues sí tiene una mejoría muy ligerita en enero, pero en el anualizado una caída de 3.8. O sea, no logramos una recuperación de la población ocupada de manera relevante, lo cual es preocupante porque al final del día, pues es de los elementos que permitirían pensar en un contexto de que las cosas se aceleren para la recuperación del país. Porque insisto, con fundamento a lo que comenté todo el miércoles, el país se va a recuperar, pero enfáticamente va a tener mayor fortaleza de manufactura y exportación, por lo tanto las ciudades donde tenemos manufactura y exportación. Y si logramos una extensión importante de vacunas, posiblemente para finales del año en turismo, ¿no? Aunque de repente hay gente alocada que se va de vacaciones, no es generalizado, y menos cuando viene el turismo externo. Entonces, ese todavía estará contenido. Otro tema de relieve que me interesa comentar es la visión del Consejo de Estabilidad del Estado Financiero. ¿Qué es esto? Esta institución, que no es una institución en términos de un edificio y dependencia pública y bla, bla, bla. Realmente es una junta de trabajo entre la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional de Bancaria de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, el Instituto de... El Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, el IPAP y el Banco de México. Estas instituciones que subsectorizadamente, digo, Hacienda, la política fiscal, Banco de México, la política monetaria. Los demás, la visión contextual a los sectores financieros. Vamos, el sistema financiero desde el punto de vista gubernamental. Bueno, se junta ocasionalmente este Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero y actualiza su ganancia de riesgos. O sea, se junta y dicen a ver cuáles son los elementos que pueden poner las cosas más peligrosas para que crezcamos o se pueden enfatizar para decrecer. O en su caso, podamos pensar que para la inflación, que es uno de los tópicos relevantes que puede generar empobrecimiento según nuestra historia, sobre todo ochentera. Y, bueno, pues otros elementos que toman en concepción, con los cuales abonan para la mejor toma de decisiones política pública en sus dependencias individualmente. O sea, van y se enfrentan a la visión de todos los miembros de estos diferentes consejos y con ello apuntan a sus decisiones. Bueno, el Consejo se celebró el 31 de marzo, cuadragésima tercera sesión ordinaria y se actualiza el balance de riesgos y se aprueba el informe anual, que se va a publicar próximamente. ¿Cuáles son los retos que enfrenta el sistema financiero mexicano? Ojo, financiero. Y hoy me preguntaba una amiga periodista, Alex, ¿qué va a pasar con el tema de cartera vencida? Chihuahua empieza a destacar en cartera vencida. A nivel nacional, es un problema que viene. Y es un problema que tenemos que evaluar y tener como un foco amarillo y un ojo al gato dentro del garabato, verificando que no se nos estalle y se convierte en un problema endémico que pueda elevar tasas, aún con un Banco de México sacrificando política monetaria en el extremo, bajas tasas y potencial de inflación, que ahorita voy a hablar también de eso. Y, bueno, en ese sentido, se tiene dentro del trabajo del Consejo una comisión de finanzas sostenibles. ¿Por qué? Porque recordemos que ya no es una moda el tema de ser verde y el tema de ser socialmente responsable o ser el desarrollo económico. O sea, Juárez nos presenta ya por segunda ocasión en esta semana un tema de capitalismo social, que es un tema que trae de Monterrey, un organismo de Monterrey, pero que hablan particularmente de la condición de aportación extraordinaria de la empresa a el contexto social, ¿no? O sea, no nomás el pagar salarios y punto, el cumplir las leyes y punto, sino qué más haces como en una perspectiva altruista. Bueno, para el Consejo Financiero, para el sistema financiero, son dos elementos que también tienen que ser concebidos para una percepción de desarrollo económico. O sea, no solo crecimiento, uno más uno igual a dos, caímos 8.5, subimos 2% o 5%. No, ¿qué más ocurre para que el desarrollo llegue a todos? Bueno, en esa tesitura plantean los siguientes puntos rápidamente. Uno, la actividad económica mundial sigue recuperándose, pero de manera heterogénea. Algunos países sí, otros no. Esto es en parte por la divergencia en los alcances de vacunación, estímulos fiscales y monetarios de cada jurisdicción propiamente hablando. Los mercados financieros siguen con volatilidad, en particular con algunas alzas de tasas de interés de mediano y largo plazo en Estados Unidos, considerable el estímulo fiscal que se aprobó. Y en su caso, persisten riesgos para la recuperación económica global en función de cómo evolucione la pandemia y los retrasos en los programas de vacunación que se puedan dar en algunas zonas del planeta. Para el caso mexicano, los mercados han tenido un comportamiento mixto, un peso con volatilidad, sobre todo al principio de año y cierta depreciación. Pero en su caso, tasas de interés de mediano y largo plazo aumentado en línea con los demás mercados emergentes, lo cual no genera un foco amarillo al momento. Persisten riesgos para el sistema financiero por un apretamiento de las condiciones financieras que conforme las tasas suban, cuando hay un mundo laxo en la política monetaria oficial, en países desarrollados, pues eso pueda generar apretamientos, como dice la palabrita aquí. De repente usamos unas ahí en el sector económico que bueno. Y luego, algo de volatilidad que se puede presentar hacia adelante, una dinámica de flujos de capitales globales que pueda tener movimientos en los portafolios de activos riesgosos. O sea, que por la volatilidad eventualmente el administrador de un fondo de inversión pueda decir que saca tu dinero del fondo de inversión México X y llévatelo a Estados Unidos por mayor seguridad o llévatelo a otro país que esté dando mejores tasas porque México la trae muy baja y la prima de riesgo no es suficiente. Eso, eso ha estado pasando, porque de repente también se acusa mucho en medios el planteamiento de que hay un cierto grado de salida de capitales. Sí lo hay, pero también hay entrada y es una convergencia de los fondos, ¿no? Y pues bueno, aquí hay un riesgo señalado por el Consejo. Tengo que ir a corte en radio, regreso segundos, no se vayan, siguen, son los negociosos. Bueno, vamos a seguir con lo del Consejo, el sistema financiero mexicano continúa enfrentando la pandemia con una posición sólida y haciendo pruebas de estrés suficientes, que era lo que le decía la compañera periodista. O sea, en un momento dado, el asunto radica en que las pruebas de estrés es utilizar tu estado financiero y decir qué si, o sea, tu proyección, pues, ¿no? Hace el siguiente mes, año o lo que sea, qué si no me pagan en una tasa de morosidad del 3%, y qué si sube a 4%, y qué si sube a 6%, y qué si el tipo de cambio sube o baja o las tasas de interés suben o bajan las de mercado y las del Banco de México. Entonces, vas generando movimientos y vas viendo cuáles son los límites de aguantar tu capitalización y que tu banco o tu institución financiera no te haga conflicto, ¿no? Esa es la esencia de las pruebas de estrés. Y bueno, pues, el sistema bancario compuesta en conjunto, una situación de fortaleza, composición sólida de capital y niveles de liquidez por encima de los mínimos regulatorios aplicables. Este resumen, este parrafito, es fundamental. Brinda confianza. No es eterno. Va, tiene que estar cambiando y tiene que estar revisado, pero en principio está bien, ¿no? Este, ¿qué más podemos ver aquí? El impacto de la pandemia sobre la cartera de crédito en sectores más vulnerables, hay aumento moderado en índices de morosidad, pero no hay un problema de entorno genérico en el sistema completo crediticio. El Consejo va a seguir la evolución de la cartera. Hay elementos de vulnerabilidad en ciertas fuentes de financiamiento. Se tiene que ajustar a la dinámica de la pandemia, al sistema financiero, y, pues, se mantienen riesgos de una recuperación lenta de la economía nacional con mayor recomposición de flujos internacionales, desactivos de menor riesgo y posibles ajustes en la calificación crediticia de Pemex y del Soberano que seguirán siendo nuestras amenazas relevantes, ¿no? Este, el Consejo tomó conocimiento de avances que tiene el Comité de Finanzas Sostenibles y Grupos de Trabajo fue informado sobre la aprobación del Comité de Planes de Trabajo. No se informa más adelante. Voy regresando al aire en 1300 AM, Radio Mexicana, y, bueno, pues ya nada más como conclusión, entonces, del Consejo de Estabilidad Financiera, o del sistema financiero, el punto más relevante, sobre todo pensando en estas notas periodísticas que estarán saliendo en los siguientes días acerca de que se está elevando la morosidad en la cartera de crédito de los bancos, tarjetas de crédito, hipotecarios, créditos personales y, eventualmente, empresariales. Ojo, dice así el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, el sistema bancario muestra en su conjunto, globalmente, una situación de fortaleza, con una posición sólida de capital y niveles de liquidez arriba de los mínimos regulatorios aplicables. ¡Pum! ¡Mick down! No pasa nada al momento. Esa es la interpretación que podemos dar. Oye, ¿es certera? Bueno, pues ellos son los que tienen los números más en conocimiento. Y, además, una morosidad no necesariamente es comparable hoy con la de hace 10, 20, 50 años, en función de las diferentes formas de enfrentar los escenarios, tanto los acreedores como los propios deudores. ¿Por qué? Porque quizá en 1994, cuando los niveles de morosidad empiezan a elevarse a estos puntos, por ejemplo, podría haber generado preocupaciones o descuidos, no lo sé, pero la conducta fue diferente en ese momento, hace 25 años, que la que pueda ser hoy, comprendiendo mejores alcances, por ejemplo, en sistemas normativos de código de procedimiento, que los critico muchísimo, pero que lo cierto es que sí han evolucionado, al menos unos 25 años. O sea, no es lo mismo el Código de Procedimientos Civiles hoy en el Estado de Chihuahua, que es oral, que el de 1995, que era escrito, y luego que, además, era como una posición de defensa absoluta al deudor. Ahorita sí hay un poco mayor de esa idea. No es absoluto, pero es un poco mejor, por ejemplo, recuperar un hipotecario en juicio, igual un crédito ordinario y demás. Entonces, en cierto alcance, desde mi punto de vista, hay una relativa evolución, y lo sabe el acreedor. Y entonces, por lo mismo, para no tener que enfrentar el juicio y los costos, normalmente se acerca a negociar. Y el deudor también ya sabe que puede negociar y que no el mundo se acaba si no paga su mensualidad en un solo mes. Entonces puede acercarse y negociar. Y luego, encima, están otras instituciones financieras que de repente llegan y refinancian los propios esquemas crediticios, ya sea, por ejemplo, sobre todo en hipotecas, pero también se ocurren otro tipo de esquemas. Y entonces, hay oportunidades más flexibles en un mercado de 2021 que en el mercado de 1994, cuando la crisis del efecto tequila, que provocamos, desgraciadamente, a los mexicanos. Pero bueno, ese sería el planteamiento a señalar al caso concreto y que me interesaba citar para efectos de conocer esta perspectiva del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero Mexicano, porque al final del día, sí, es la voz oficial, los gobiernos pueden hacer mentiras, lo que ustedes gusten, pero en principio no destaca un tema. Ahora, si la banca tiene un tema, si en un banco dicen, oye, no, a mí se me están dando en la torre con la morosidad crediticia de la cartera, pues, ojo, ¿verdad? Habrá que analizar elementos de profundidad al respecto, pero vemos, vemos qué pasa. Otra nota interesante es de Inegi, IMEX, el resultado de Industria Maquiladora Manufacturera y Maquiladora de Exportación para el año 2021, 21 enero, si no me equivoco, se está abriendo el archivo, donde sigue registrando el crecimiento. Y este también es bien relevante, porque ahorita ya, en el siguiente corte, o antes si alcanzo, vamos a ir a hablar de perspectiva de crecimiento, de inflación, de política monetaria, y en su caso, de subsector industrial, ¿qué destaca negativo en general en el país? Y que de repente dices, oye, pues, ¿cómo el sector industrial es negativo? Y tú te la vas diciendo, y en Chihuahua en particular, y que me digan, tú te la vas diciendo, Alex, sobre un resultado, vamos a decir, positivo por la maquiladora. Bueno, es que la palabra Industria está mal empleada en ese indicador, debe ser el indicador del sector secundario, porque ahí, ahorita profundizaré, ahí precisamente incluye a la minería que acabo de hablar de ella y a la construcción que están sumamente golpeadas. Y entonces, en esa tesitura, pues, podremos destacar estos puntos. ¿Qué nos dice enero de 2021 para el programa IMEX? Bueno, por un lado, el personal ocupado sube .2% en el mes a mes, y según tipo de establecimiento, en manufactureros, .3, y en servicios, bueno, en no manufactureros, más bien, baja .5 en perspectiva anual, ¿no? Horas trabajadas suben .3 mensual, en manufactura suben .3, y en no manufactura .2. En remuneraciones medias reales, bajan 1.2 en el mes, curioso, con los aumentos salariales que se dieron, pero la maquila tiene salarios más altos que el mínimo y en términos promedio, y entonces, pues, da espacio para que no necesariamente haya habido aumentos. y luego .3.5 al alza anualizado de cualquier forma impulsadas por las alzas de años pasados, ¿no? Número de establecimientos en general, maquila 3 millones 30, perdón, personal, personal ocupado por la maquila, 3 millones 39 mil personas de las 20 millones de personas registradas en el IMSS. O sea, insisto, la maquila consta del 15% del empleo nacional, aguas, por andar con cuentos chinos de la reforma fiscal, ¿no? Dos, 2 millones 700 mil en manufactura y 337 mil en servicios o en no manufactura. De los de manufactura, 2 millones 186 mil en, en este, contrato directo y solo 515 mil, que son alto el número, en subcontratados, o sea, outsourcing, donde en particular los obreros desaparecerá esa modalidad y tendrán que ser contratados si así le interesa a la empresa o liquidados conforme a derecho ahora con la cancelación del outsourcing que probablemente quede publicada el 2, el primero de mayo, ya saben ustedes las fechas fanfarriosas y este, y luego, bueno, pues el, en materia de técnicos, tenemos 2 millones 276 mil empleos, obreros y técnicos, perdón, y 426 mil administrativos, no sé, más o menos los números que tiene Maquila y este, Chihuahua, pues sigue destacando con el 14% de las generación de empleo, Baja California 13.1, Nuevo León 9.9, Coahuila 8.9, Tamaulipas 8.5, no es, entonces, de extrañar que precisamente son los estados que les va bien en los indicadores de crecimiento económico, ¿no? Los del norte particularmente, pero también después siguen Coahuila, perdón, Jalisco, Sonora, Guanajuato, que también tienen buenos resultados y mucha Maquila. ¿Y dónde están los establecimientos? No, no me alcanzo a ver, rápido para decirle cuántas plantas maquiladoras tenemos, establecimientos tenemos 500, perdón, 5 mil 171 en el país, 248 en industria alimentaria, 86 de vida y tabaco, 74 textiles y acabados textiles, 54 productos textiles menos de prenda de vestir, 289 de prendas de vestir, curtido de piel, etcétera, 92, madera, 58, papel 136, industrias conexas 73, química 219, plástico yule, 593, fabricación de productos a base de minerales no metálicos, 527, maquinaria, equipo 240, equipo de computación 380, aquí en Juárez hay muchas de esas, 274, aparatos eléctricos y equipos de generación de energía eléctrica, aquí en Juárez hay algunas de esas, transporte, 1098, la más robusta, casi el 20% del número de establecimientos son vinculados a vehículos, vuelos y colchones y persianas, 32, y otras industrias manufactureras, 277, ese es nuestro resultado de, pues de, de maquila existente aquí en, aquí en México y que 14% de ellas están en el estado de Chihuahua y que daban números pues obviamente también sesgo a favor de tanto transporte como de equipos de computación, algo de médico también tenemos que aquí no lo destaca así, yo creo que es la industria química, y también tenemos el tema de aparatos eléctricos y aparatos de energía eléctrica pues. Y bueno, pues voy a hablar de balanza comercial, no, vamos a hablar de industria, del indicador que salió hoy, indicador mensual de actividad industrial por entidad federativa y el de industria en general y mire, ah, no se abrió, sí se abrió, no, no se ha abierto, entonces vamos a tener que leer el de balanza comercial porque tengo que abrir el archivito para el otro que es el IMAEF, pero bueno, abriendo el archivito básicamente le comento en la balanza comercial seguimos con un superávit y esto lo he comentado en varias ocasiones, esto no es un dato positivo ni negativo sino depende de su contexto y es el tipo de comentario recurrente que se hizo durante la gestión de Donald Trump cuando él criticaba que Estados Unidos tenía un gran déficit pues es que no significa que estuvieran mal las cosas. Si como empresario puedes tener es que tiene más oportunidad que le compren a los de fuera que a mí, pues sí, pues es una empresa competitiva aquí y entonces quizás salgas triunfador para que se te compre a ti en lugar en el exterior, ese es el cuid en mucho y hay muchos elementos de competitividad que criticar tanto el gobierno estatal, federal, municipal y otras de determinación y toma de decisiones empresariales, acceso a sistema financiero entre otras razones. Pero, bueno, balanza comercial de mercancías en México en febrero de 2021 se derró con un superávit de 2.681 millones de dólares que comparado con el superávit del año anterior pues bueno, da un saldo positivo, vamos a pensar, de mejora ligera, es que de nuevo no se puede decir mejor o peor, el año pasado fue de 2.868 millones de dólares, o sea, un poco más superávit el año pasado en febrero no había pandemia en México, ya estaba en China, ya había efectos aquí con suministro, pero había una secuencia de varios meses con una tendencia muy bajista en la perspectiva de crecimiento mexicano, pero por su lado el sector exportador estaba fuerte enfáticamente por guerra comercial de Estados Unidos y Canadá y China y en su caso pues obviamente el aprovechamiento que se lograba para México en ciertas oportunidades, pero también la parte de la política nacional que empezaba a generar el conflicto de no generar suficientes empleos pues traía a colación el punto de no tener tanto consumo, ¿no? Y entonces pues ahí se genera el sesgo del superávit. En materia de exportaciones fueron 36.190 millones de dólares, 34.369 de exportaciones ¿por qué? Porque necesitamos mayor consumo para que se vuelva a justificar un crecimiento de las importaciones y si no tenemos empleo, no tenemos tanto ingreso y no tenemos el consumo excedente. esa es la realidad para el tema exportaciones importaciones que es lo que haría que fueran más grandes y por tanto un déficit y por su lado la industria maquiladora exportación y el resto de exportación mexicana nacional sí tiende a crecer en función del crecimiento que tienen en la oportunidad Estados Unidos, Europa y Japón como líderes de desarrollo y entonces en ese sentido pues obviamente seguiremos creciendo en esos subsectores y cualquier negocio alrededor de las exportaciones pues le puede ir bien. Entonces la corte me indica Arturo, regresamos el segundo no se vaya así aquí en Solo Negocios. Bueno, seguimos aquí en Solo Negocios y ya tengo el dato del indicador de actividad industrial que realmente se llama indicador de actividad secundaria pero bueno el punto es que así se llama y ya a ver si me deja manipular un poquito porque cuando hago muchas cosas a la vez en la computadora se traba, ¿no? No, sigue trabado. Bueno, la computadora en general sigue trabada espero que a ver si lo escucho No, sigue trabado. Ok, sí, estamos bien. vamos a profundizar en este y luego ya pasamos a inflación y a los nuevos que están complicando el escenario también también regresamos a corte pero bueno en materia industrial sector secundario cae 7.5% anual en Chihuahua y luego sinodos para atrás subió punto ocho en dos mil diecinueve a veinte y subió 2.4% para el cierre de 2017 a 18 y punto ocho acá no falta uno 4.2% subió en el cambio a 2020 3.5% 4.2% y ahora para dos mil veintiuno 7.5% bueno todo 2020 7.5% a la baja y es válida el planteamiento oye y las industrias manufactureras cayeron 4.7% pero caen lo menos porque incluyen las industrias manufactureras y a las de exportación entonces ese caso concreto de ese y pues obviamente marca una pauta relevante para contemplar que fue el elemento salvador además ese 7.5% negativo de la actividad secundaria negativa se constituye de 8.1% negativo de minería 14.2% de generación y electricidad 16.2% de construcción y solo 4.7% negativo de manufactura así que es bajo y luego aporta mucho o sea del 7.5% la construcción del 7.5% los 3.1% se explica por industria manufacturera pero su calidad no fue tan fuerte entonces por lo tanto no es un daño gravísimo más a los otros subindicadores que son los que tienen más perspectiva estoy regresando al aire aquí en solo negocio radio en radio mexicana y les comentaba sobre el indicador de la actividad manufacturera de México en el corte a redes sociales y eso pues nos hace pensar que la situación del indicador tiene que ser salida con lupa para poder comprender que si la manufactura cayó en el estado de Chihuahua incluso pero no a los niveles ni a la dimensión de los demás subsectores del sector secundario y dos más importante incluye empresas nacionales lo cual permite que empresas extranjeras más que empresas extranjeras maquilas pudieran en su caso dar pauta para un crecimiento de la región y que ha venido ocurriendo que es algo que hemos insistido mucho que viene ocurriendo este ya se me acabaron acá los documentos creo que había uno más permítame pues no no viene ni uno más y me creo que este sí es importante pero bueno ahora sí vámonos a los de esta semana y sucede que tenemos por ejemplo el indicador de inversión fija bruta que habla de que la inversión de las empresas en México creció 3.3% en enero respecto a diciembre un alza fuerte con 4.2% de maquinaria de equipo y construcción 2.9% es positivo ello anualizado está en la calle a la amargura analizado está en inversión fija bruta 9.6% negativo construcción 11.7% negativo y maquinaria de equipo 5% negativo pero aquí es donde entra el tema Juárez desgraciadamente este indicador no se desglosa por estados pero si podemos saber que en Juárez si hay construcción no muchísima pero si la hay y que la maquina compra maquinaria de equipo y que las empresas tienden a comprar algo de equipo entonces bajo esos planteamientos más de percepción que otra cosa se puede concebir que que las zonas maquiladoras en particular Juárez pues tuvieron un buen 2020 y en su caso estos indicadores no reflejan lo que ocurre en nuestra tierra ¿es suficiente para concebir que las demos las palomas las palomas al vuelo? no para nada simplemente es un dato que debemos reconocer la condición crítica del año pasado no es aplicable hoy y de manera absoluta y en su caso pues obviamente habrá que evaluar los meses subsecuentes y tratar de encontrar mecanismos de desglose para conocer indicador regional sobre inversión que no existe de nuevo pero que pudiera concebirse desde ciertos ángulos luego tenemos el índice de de actividad industrial propiamente del mes de febrero después de los del de por meses y este sube punto cuatro por ciento en febrero respecto a enero por ejemplo construcción y minería perdón construcción crece 2.5 sí y cae 5.3 anual 2.5 mensual cae 5.3 anual minería 2.3 positivo mensual punto seis por ciento anual se empieza a recuperar el dato que dábamos por estado daba hasta diciembre o sea por el desglose por estado hasta diciembre y en su caso por el caso de este ya indicador globalizado o generalizado se da a febrero entonces hay una tendencia de recuperación esperaremos que Chihuahua se recupere más fuerte por las condiciones maquila pero pues la minería no necesariamente depende de la maquiladora y la construcción en cierta medida aquí en la localidad pero no necesariamente en todo el estado entonces pues habrá que ver generación transmisión y distribución de energía agua y gas baja 3.8 en febrero respecto a enero y baja 9.8 en el año y finalmente industria manufacturera cae 2.1 mensual y cae 3.1 anualizado pero de nuevo si bien tiene un peso fuerte y si bien en el sector secundario y si bien podemos destacar un cierto alcance para pensar en el caso de vamos a decir una una caída generalizada de la industria manufacturera pero no en la exportación en función del crecimiento que acabo de hablar de IMEX precisamente bueno y luego está otro de los indicadores recurrentes ahí se me movió esto donde está el de los coches acá está resultado del registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros de marzo nos dice por un lado que tenemos en el mercado nacional 95.513 vehículos en marzo producción total de vehículos de enero a marzo 821.124 coches y las exportaciones fueron de 693.639 vehículos se vendieron al público general 95.513 como ya había dicho con una variación de 9.1 positivo respecto un año antes y en su caso se ha comercializado a la fecha de enero a marzo 259.039 unidades la producción total de vehículos ligeros para el periodo de enero marzo es de 821.000 o sea una cuarta parte se venden en México 73.6 dice con más claridad son vehículos que se van al exterior si vemos la tabla multianual perdón bueno pues si es multianual porque son dos años pero vemos como se cayó en enero abril y mayo por la cuarentena y luego empiezan a subir y luego vuelve a menguar un poco enero y febrero pero vuelve a subir este aumento de marzo destacará eventualmente los indicadores positivos del sector manufacturero enfáticamente de maquila pero también en un centro de manufactura nacional porque para construir un coche tienes que estar en una fábrica nacional y entonces pues hay datos futuristas de que puedan mostrar que si seguimos creciendo aún en marzo y aún con el contexto y condiciones ahora me voy al tema de precios el tema de precios es de los más sensibles es inflación y el asunto radica básicamente en pensar en el escenario de que si empieza a haber traslado de precios de que alcen en cadena productiva o si hay otro tipo de efectos hoy decía la jonathan hit en la mañana su gobernador de banco de méxico en twitter decía que casi la mitad del proceso inflacionario que se dio para llegar al dato tan alto de ahora es gasolina y en particular yo le digo a usted que esa gasolina no es por sólo la elevación del precio de la gasolina sino por la eliminación del jeffs de gasolinas en materia de subsidio que le permite al gobierno echarse a la bolsa más recursos fiscales aún en contra de la capacidad adquisitiva de los mexicanos en el índice nacional de precios al productor tenemos en variaciones mensuales 1.82 para productos intermedios 1.48 para finales y 1.58 para totales me voy nada más con puros totales 1.94 para actividades primarias 1.93 para secundarias y 0.84 para terciarias en variación anual que este es el dato más relevante en principio tenemos 6.28 en el índice general o sea ya alto no hay umbral de decisión porque Banco México no sólo decide con este sino con el contexto del consumidor o sea de inflación del consumidor pero vean subió muchísimo 6.28 y luego actividades primarias 4.51 y actividades secundarias 9.03 manufactura es lo que más subió las terciarias no subieron relevante 1.61 aquí cabe destacar que dice Jonathan Hitt en la mañana como le digo la mitad del aumento inflacionario se debe a gasolina y la otra mitad pues a los diferentes productos aquí viene una parte de explicación está subiendo la inflación del productor y eventualmente poco a poco pasarán el costo al consumidor y bueno pues en esa tesitura ahorita que regresemos de corte hablaré y profundizaré sobre propiamente la implicación de que esta inflación de 6.28 eventualmente siga traspasándose al consumidor lo cual sí puede tener un elemento de riesgo aparentemente no hay mucho alrededor pero sí es un mecanismo para darse cuenta por ejemplo el tema de la brecha de producto la diferencia entre lo producido y lo ideal a producir que puede salir positivo tendencia inflacionaria o negativo tendencia deflacionaria y pues aquí aparentemente pudiera haber un momento en que las empresas empiezan a reproducir más de la demanda y esa sobreproducción pues se tenga que terminar reflejando movimientos de precios o producir menos ¿verdad? pero que estos precios terminen traslapándose si son generalizados en el sector si son focalizados no necesitan traslapar pero bueno Arturo tenemos que ir a corte te pregunto para mandarlo para luego ya regresando a profundizar en inflación ¿no? coméntame confirmame por favor si ya tenemos que estar en corte no me dice nada Arturo pero bueno este es que quiero regresando irnos profundo a inflación y luego ya concluir con solicitudes por desempleo de Estados Unidos pero no tengo confirmación de Arturo puedo comentar en contexto que hay un cierto dejo de de sí haber presiones de inflación y por qué se está vamos a decir inflacionando las cadenas productivas bueno en mi punto de vista el alcance tiene que ver con combustible tiene que ver con algunos problemas de escasez de producto en función de por ejemplo el tema que pasó digo no es tan relevante por lo pronto pero pasó con el canal de Suez el barco ese que se quedó atravesado los congelamientos ocurridos en Texas de repente y la volatilidad financiera de la que hablé ahorita cuando hablaba del consejo de salida del sistema financiero la volatilidad financiera marca pauta para ello ya me mandaron a corte ahora sí vamos a corte en radio regresamos en segundos no se vayan sigan solo negocios bien seguimos seguimos el último corte de solo negocios y pues vamos a inflación de consumidor pero le decía si hay un cierto dejo de pues temor no a que empiece a traslaparse el precio o las alzas de precios en productores si es que a todos les está impactando si son algunos de todo mercado pues digo el propio dato debería ser más bajo pero lo cierto es que pudiera permitir un cierto grado de concesión en cuanto a precios del consumidor marzo 2021 vamos a profundizar ahorita que regresamos al aire para no estar con cuentos a repetirlo pero el tema va por ahí no a mí ya sé que puedo hacer para mostrarle la pantalla y no estar con cuentos con el sistema origen origen válgame no recuerdo como se llama los orígenes es un chico ahí estamos regresando al aire en el último segmento me dice Arturo y pues ahora si nos vamos a ir con inflación ¿qué pasa con la inflación? pues sucede que tuvimos un resultado durante el mes de marzo de .83% llegando la inflación general a 4.67% persiste un posicionamiento fuerte alto costoso vamos a decirlo y entonces pues obviamente empieza a generar algo de de temor ya la situación inflacionaria ciertamente pudiera pensarse que el contexto pudiera ser el de el de una situación que pueda ser un solo mes o un solo momento pero pues no necesariamente cuando tienes esta problemática ¿no? y bueno miren ahí les voy a mostrar la tabla ¿no? para que la podamos ver este ¿qué más? inflación bueno el año pasado fue 3.25% o sea vea la elevación ¿no? luego inflación de precios subyacente con aumento mensual acuérdense la inflación subyacente es la que sí influencia el gobierno .54 al alza 4.12 anualizado y en su parte no subyacente 1.69% al alza 6.31 anualizado y entonces aquí tenemos un primer hito para reconocer relevancia de inducción en la inflación la no subyacente o sea volátiles y gobierno ¿no? en subyacente suben mercancías .60 servicios .47 en no subyacente agropecuaria es 1.27 fuerte y este gobierno 1.99 muy fuerte ¿qué son energéticos y gobierno? pues al final del día lo mismo ¿no? este como principio ahorita ¿eh? digo en su momento podremos hablar de que se separa esa idea pero pues bueno otra de las notas relevantes de la inflación es el gráfico multianual y es la inflación más alta en los últimos 10 años a nivel nacional .83 contra .73 que fue de 2013 y .61 de 2017 o sea si hay diferencia ¿no? y luego está el dato de no esto no es el dato de subyacente y no subyacente en gráfico acá está y vemos que para la subyacente .54 también tiende a ser alta .57 en 2017 pero es el segundo lugar más alto de los últimos 10 años y en su caso 1.69 para no subyacente segundo lugar de la más alta para un febrero comparado con 2013 y luego ya en gráfico tendencial pues vemos como si hay repuntes notorios no necesariamente la subyacente se empieza a ralentizar lo cual es positivo pero la no subyacente también impacta ¿no? y entonces tendremos inflación con esta movilidad y este repunte que se está viendo aquí en en el gráfico aquí no voy a tener como un poquito pero bueno este es que no se ve bueno si se alcanza el cursor bien poquito pero aquí donde se ve como un estalladito este vea como repunta la inflación en una sola quincena o dos y luego la no subyacente pues hasta acá está 631 y la subyacente es mucho más estable el posicionamiento ¿no? luego tienes este por subsector por producto y los productos más inflacionados incluyen al transporte aéreo 2212 pero con una baja incidencia de 0.033 limón 2541 con una baja incidencia de 0.032 bueno si gas doméstico LP 521 pero con incidencia de 0.12 gasolina bajo octalaje 2.08 con una incidencia de 0.10 y gasolina de alto octalaje 596 con incidencia de 0.039 entonces pues la gasolina y el gas es lo que está subiendo el precio y como dijo Hitt la mitad de la inflación se entenderá por gasolina la otra mitad por los otros productos y el traslape de INPP para el consumidor final en sentido contrario los productos que más bajaron chayote 2231 nopales 1082 y este chile poblano 773 papas y otros tubérculos 1724 todos negativos con una incidencia baja también en la inflación estados más inflacionados las calas chiapas duraz zacatecas durango y puebla menos inflacionados olima baja california sur nayarit san luis potosí y el estado de chihuahua y vamos a ver por ciudades que curioso el estado de chihuahua porque juan se resultó muy alto pero como resultó alto el país probablemente se quedó ahí como de tapachula chapas las calas tlaxcala cuaculco guerrero fresniño zacatecas zacatecas torreón corahuila tuxla de chiapas durango oaxaca oaxaca y puebla puebla las más inflacionadas las menos igual a cuatzacoalcos y cortázar chetumal quintana roo guatapua bambo sonora veracruz veracruz jacona michoacán colima colima la paz la carifera sur y tepe y bueno pues ahí el reporte inflacionario un reporte inflacionario relevante que podría traer eventualmente un tema conflictivo para pues para nuestro país y si vaya usted al supermercado y los productos están más caros y si vaya usted a la gasolina la gasolina está más cara y entonces el banco de méxico ya prendió el foco amarillo y yo le decía en la organización pasada deciden dejar la tasa por las presiones inflacionarias que destacaban pero no pensaban que fuera a subir tan rápido como está ocurriendo pero también destacan digo el mismo de Jonathan Heath pues si es culpa de la gasolina pues es culpa del gobierno vuelve a aplicar el IEPS para que al menos sea paulatina la movilidad inflacionaria cuando tú permites golpe con golpe se van acumulando los golpes a la postre entonces el asunto se puede poner muy delicado eventualmente si esto sigue subiendo ¿qué es una inflación sana? bueno pues abajo del límite que es 4% pero si está en este rubro y dura uno o dos meses y luego ya baja otra vez a su objetivo de convergencia de objetivo de 3% pues no pasa nada realmente pero si esto persiste aguas se puede convertir en un problema endémico del país que no tenemos ganas realmente de aventarnos y bueno tasa de desempleo en los Estados Unidos bueno no es tasa de desempleo propiamente es la las solicitudes por desempleo semanales que les reitero para Juárez es crucial que las conozcamos para el país en general también pero para Juárez en particular y nos dice que la semana donde termina el 3 de abril el dato oportuno de solicitudes por desempleo inicial son de 744 mil con alza de 16 mil respecto a una semana previa el miércoles hablé de 730 y tantos mil entonces si está habiendo un problema de desempleo en Estados Unidos o no esperemos que sea momentáneo digo si hay un problema de desempleo lo sabemos pero que vuelva a repuntar ahorita no es lo deseable pues ya van dos semanas el dato previo fue revisado al alza también a 719 desde 728 mil que se tenían originalmente así que aquí se me movió porque abrió el archivo así que ahí tenemos este un ajuste pero el alza es fuerte o sea el alza es de 16 mil de cualquier forma ya con su ajuste el promedio de o lo que es el promedio que es de cuatro semanas en promedio de movimiento son 723 mil 750 con alza de 200 2 mil 500 respecto a una semana previa y bueno pues este ello dando pauta para que el crecimiento económico regrese destacando que hay gente disponible realmente hay mucha gente disponible recordemos de nueva cuenta que estos rangos de 744 mil más menos no sé 10 mil hasta 50 mil solicitudes está tres veces por arriba del promedio normal antes de la pandemia entonces pues obviamente traes ahí un tema relevante la en la materia de ajustes este periódicos o de temporada la tasa de desempleo es de 2.6% para este caso de gente que sí tiene seguro de desempleo y bueno pues aquí el gráfico que destaca precisamente lo que les digo el año pasado se pica hacia el alza llega hasta casi 5.3% y luego baja 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 y se queda un nivel muy bajo pero que además tiende a estarse estancado desde septiembre no baja más o su pendiente de largo plazo posiblemente destaque así pero pero muy largo plazo y tú necesitas acelerar esto para estabilizar la economía estadounidense y entonces pues obviamente el tema está delicado de nueva cuenta y en el acumulado pues en este momento tenemos un acumulado para 7.5 millones en el dato concreto ah no es el año pasado perdón en este en este último periodo un dato de desempleo de 4 millones y fracción casi pegándole a los 5 millones pero acuérdense que tenemos cerca de los 25 millones o sea la problemática estadounidense estuvo muy grave pero no necesariamente generó un conflicto relevante al final aunque persiste contra alguna problemática importante ¿no? que no se puede desconocer bien quiero irme ahora al reporte de Estados Unidos de economía de economía de análisis económico perdón y es sobre la posición de inversión internacional en los Estados Unidos para el cuarto trimestre este dato por ejemplo tiende a ser uno que es este deseable conocer en función de la política monetaria que pueda venir si salen muchos flujos de dólares si se quedan etcétera pero que en buena medida nos da pauta también para entender los futuros del peso ¿no? y de dólar para los exportadores bueno la posición de inversión internacional neta en Estados Unidos que es la diferencia de entre el movimiento de recursos entre presidentes de Estados Unidos y gente con activos en el sector exterior o obligaciones bueno pues la diferencia es de 14 trillones de dólares según estadísticas emitidas el buró de análisis económico los activos totales son de 32 trillones y las obligaciones de 46 trillones o sea debe de más entonces la posición pues baja en serie anual a un nivel pues cercano al de 14 trillones negativo las obligaciones siguen subiendo deuda etcétera arriba de 45 por ciento y los activos en Estados Unidos hacia 32.5 por ciento y la posición de atribución pues es más vinculada a activos que no son del área financiera a obligaciones que no son del área financiera y pues ya básicamente porque no no podríamos hablar que esto tenga un impacto directo hacia algo extra a reserva de vamos a pensar posiciones de incumplimiento que puedan alterar lo de obligaciones u otras pero vamos el sistema financiero americano con debilidad pero sólido es lo que pudiéramos pensar y esto pues puede pensar pensarse que no provocaría propiamente una debilidad marcada y en su caso pues obviamente tener espacio para para una posible escenario de crecimiento que se sostenga que el sistema financiero le funcione que no haya riesgos innecesarios y que no se corran y ocurran a un escenario de desgracia este tipo de datos marca la pauta del flujo financiero hacia Estados Unidos y de Estados Unidos y y bueno pues aquí el tema es que hay deuda está creciéndose en ambos rubros y no se destaca como una en este momento que pueda convertirse en un riesgo de política monetaria relevante en fin es lo que tenemos en el programa el día de hoy les agradezco mucho su atención nos escuchamos el día de lunes en punto de las cuatro de la tarde con Guillermo Solía Magaña y bueno pues me invito a quedarse en sintonía con 1300 de Amplitud Modulada y con Arturo muchas gracias Arturo por el apoyo y en su caso bueno pues nos escuchamos entonces muchas gracias agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de cuatro a cinco pm a través de Radio Mexicana me contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx mx facebook www.facebook.com diagonal solo negocios mx 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 solo negocios mx